Sí, nosotros desde un primer momento, desde el Frente de Izquierda, fuimos claros conociendo esta noticia. Creemos que, como dijimos, es un cambio para no cambiar nada. Más allá del cambio de apellido de la ministra Calcina por esta profesora Bobi, creemos que lo que se está tratando de hacer está basado en un cálculo electoral. Se pudieron ver en distintas instancias, por distintos medios, un malestar creciente de toda la comunidad educativa en función de lo que fue la tarea al frente del Ministerio de Educación de la doctora Calcina. Y se habían pronunciado con un gran rechazo, más que nada, padres, estudiantes y también los propios docentes que vieron vulnerados muchísimos derechos, muchísimos derechos que tuvieron históricos y que fueron vulnerados en estos seis años que estuvo en la carrera al frente del Ministerio. Nosotros creemos que es un cálculo electoral en el sentido de que ahora se pretende decir que se cambia, pero vemos que la trayectoria de la ministra Calcina es premiada en un nuevo ministerio y manejando millones de dólares que van a ser los fondos que van a ingresar a través de créditos internacionales para atender el PROMACE, que vemos que es construcción de escuelas, capacitación docente y demás. Ahora creemos que esto es un premio, como te decía recién, a la tarea realizada y al haber pisoteado derechos históricos de los docentes. Desde antes ya se habían hecho anuncios de la cantidad de escuelas que se tenían que construir en la provincia, pero a pesar de todo esto, en estos últimos años lo único que observamos fueron, más que nada, observaba la inauguración de carteles y no tanto la construcción de la cantidad en números que había anunciado el gobernador. Sí, sí, se ve, es claro eso, ustedes lo reflejan, reflejan varios medios que solamente se especulan con plantar carteles y el inaugurar esa obra, esa supuesta obra, que creemos nosotros, más allá de que se concrete o no, porque el dinero está y creemos que podría llegarse a concretar, pero lo del cuestionamiento es de que estas son mini escuelas que se van a hacer, son módulos educativos que todavía no sabemos si van a estar satisfaciendo las necesidades de la comunidad educativa para las que están destinadas. La gente tiene que saber que estos no son colegios grandes como los que se plantean, si no son módulos educativos y bueno, eso queremos ver una vez que estén realizados y se realizan, como dicen los funcionarios, que se van a cumplir esas necesidades. Pero creemos también que toda esta inauguración de carteles que se vio en el último tiempo obedece pura y exclusivamente a un cálculo electoral y especulativo teniendo ya las emisiones generales a menos de un mes. Y no son muchísimos los docentes que hasta el día de hoy no pueden llegar a cobrar sus saberes en tiempo y forma. Tampoco les alcanza el 4% que el gobierno otorgó como un aumento en septiembre, precarización laboral, falta de insumos de higiene en escuelas. Son muchísimos los problemas que tienen que ver con la educación. Sí, son muchísimos. Ahora casualmente a las 11 de la mañana está llamada una marcha a las puertas del ministerio, a la cual fuimos convocados nosotros como frente de izquierda, como bloque de diputados, vamos a estar acompañando ahí. Y como vos bien decías, acá se plantea un miserable 4% de aumento a todos los estatales. Se recortan esos salarios porque acá el ajuste está planteado en función de los salarios estatales. Pero vemos que por otro lado se está aumentando la planta o la estructura del gobierno con un nuevo, se aumentaría con un nuevo ministerio. Entonces claramente está el mensaje político del gobernador de que el ajuste tiene que pasar por el sueldo de los trabajadores y no por la estructura del Estado que cada vez es más grande y más burocrática.